Tirar con lo que tiene, me mira la cara con esos ojos turquesa que le dio la vida y me dice, ¿juega el dilema o se retira? Eh... ¿Qué dilema? Piensa, piensa en todo lo que puede comprar, piensa en todo lo que deja. Vamos por todo, vamos por todo. ¡No fue! ¡De eso se trata! Esta es la gente que quiero. Ya como se la juega. Maxi, me caes bien. Tengo una gana que te lleve la guita. A mí también, y si gano me vas a caer mucho mejor. ¡Ay! ¿Qué ganas tengo que te lleve? A ustedes también. ¡Mi amigo Maxi! Último dilema. El grande. Sobre gustos no hay nada escrito. Y para estar mejor físicamente hay muchas actividades, estilos y formas. Pero a vos, Maxi, ¿cuál te copa más? ¿Ir al gimnasio solo y tener una rutina personal que haces muy concentrado? ¿O entrenar en un parque con un grupo y seguir una clase? La tribuna vota. Y por favor, les pido, ayudemos a nuestro amigo. Intentemos esta energía que se cruce. Que a Maxi le llegue de alguna forma. Ay, Maxi, yo no quiero realmente ser malo ni nada. Pero no te veo de ir mucho al gimnasio todos los días, yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco, yo me pongo en la misma liga que vos. No somos de levantarnos temprano y ir al gimnasio, ¿no? ¿Qué sabés? Bueno. No, no, no. No, no, no. Somos de esos, ¿o no, Maxi? No, por el gimnasio creo que cruzo. Cruzamos, sí. Por eso, yo iría a ver las caritas. ¿Vos qué sentís? Que esta gente va al gimnasio, auriculares, rutina personal, 7 de la mañana, 8. O un poquito más en el grupo de la plaza. ¿Cuántos son? 17. 17. O son un poquito más del grupo de la plaza, de, vamos a correr un ratito y después la seguimos, tomamos una cervecita en la noche. Pasa mucho eso también. Maxi, mirame la cara. Tu corazón te tiene que hablar. Ya es momento todo tuyo. Bueno. Te escucho. No, es un tema de azar. Porque está muy dividida la tribuna. No, no, no puedo. Yo me inclino por la A. El hombre elige ir al gimnasio solo y tener una rutina personal. Piensa que la tribuna, en su mayoría, eligió la respuesta A. En el gran dilema donde le pregunté, en el momento de hacer ejercicio, ¿qué te copa más? Y él cree que nuestra tribuna dijo ir al gimnasio solo y tener una rutina personal. Y acá me envuelvo loco. Porque la tribuna, en este último y más importante dilema, que se llama gran dilema, por 705.000 pesos. La tribuna, en este último y más importante dilema, que se llama gran 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 dilema. Vení, vení, vení para acá. Mirá esos ojos. Llorá tranquilo. Qué hermoso. Llorá tranquilo, te lo merecés. Yo estaría llorando igual que vos. Qué lindo. Contame, ¿qué vas a hacer con esa guita? Deudas. Deudas. Muchas. Importantes. Me haces llorar, talado. Mirá cómo es. Me haces mierda. Bueno, ¿viniste solo? ¿Con quién viniste? No, mi mujer está con mis hijos. Decía lo lindo, decía lo lindo. Cámara 2, es tuya. Nada, lo amo. Te felicito. Pero claro, lo que hace falta, la guita. Disfrutala porque jugaste.